buenos días eco amigos no sé en dónde anden yo estoy en tijuana el sol se ve impresionante son las siete y media de la mañana y me acabo de levantar claramente pero les quería contar algo que no sé si voy a tener oportunidad de decirles después y pues bueno vine acá a trabajar y pues estoy vamos a estar unos días por acá y hay un tema que pues a mí me frustró un buen porque son es el tema así como de qué puedo hacer yo si viajo y o sea como para ayudar al medio ambiente está un poco complicado porque pues vengo con varias personas estamos en el mismo lugar este y pues a veces no puedo ser como totalmente eco amigable entonces busco opciones que me ayuden y una de estas es esta que le voy a les voy a compartir pues bueno en mi caso trato de de hacer compras conscientes pero aquí pues está un poco más difícil así que este tip es como un tip bastante sencillo si vas a viajar a mí me ha funcionado y pues se los quería compartir el tip va a hacer caso bueno es acerca de la basura y del reciclaje yo soy fan del reciclaje y creo que es algo que cualquier persona puede hacer es una práctica que podemos hacer la verdad es que veo que en cancún o sea siempre que voy a un lugar como que veo que tan eco amigo es tijuana tiene un tema no siento que sea tan consciente la verdad es que cancún si es un lugar que tiene mucha conciencia ambiental este y eso me encanta que bueno porque estamos cerca del mar pero bueno aquí en tijuana en pues no tanto y mi tema era con él con la basura me preocupaba entonces lo que yo hice es bueno fuimos al súper normal y este y pues hicimos dos botes de basura bueno les dije que hiciéramos dos botes de basura este este es uno orgánico y este es el inorgánico la verdad es que pues no estaba separando nada porque pues no sabía si si va a haber como algún centro de reciclaje o algo así en cancún hacen el reciclatón y es una vez bueno a final de cada mes y este y pues puedes llevar tus residuos entonces qué puedo hacer o sea ya empecé con esto que esto es un gran avance puede separar yo pues nosotros nos quedamos en un airbnb pues obviamente es mucho más fácil pero igual si estás en un hotel puede funcionar digo ya depende tu tu inquietud pero por ejemplo estos que alguien va a ser regañado estos yo me los estoy llevando los estamos separando en una bolsa acá todos estos van al ecoladrillo de hecho tal vez lo hace penny mi compañera y le voy a hacer un reto para que haga el ecoladrillo entonces todas las envolturas los estoy separando para el ecoladrillo luego este bueno como les digo la la orgánica va en este bote basura y la inorgánica acá ahora la verdad es que yo quería buscar un centro de reciclaje pero pues está muy cañón encontrar centro de reciclaje no conozco ni la ciudad no sé ni en dónde estoy vaya entonces hay una página que se llama ecolana que les voy a enseñar cómo funciona que eso te facilita la vida y hace que este proceso sea muchísimo más fácil ecolana es una plataforma es una página web que lo que hace es que te identifica este centros de reciclaje de o sea literalmente pues ubica dónde está tu zona y este y pues tú vas viendo como las plantas de reciclaje por ejemplo esta que creo que es la que me queda más cerca bueno obviamente ya me metí este puse mi ubicación en mi ciudad donde estoy y este y pues me sale en los centros de reciclaje y por ejemplo ya encontré esta y aquí me dice qué residuos reciben cartón aluminio lata chilera que esta lata es la de la de las conservas el pet el hdp que el hdp es lo de los shampoos y ese plástico que es más duro en bases de suero tipo pedialit electrólito entonces y bueno me viene el horario de una a cuatro y por acá debe estar el teléfono aquí abajo está la dirección la ubicación y el teléfono entonces está buenísimo porque bueno ahorita pandemia pues no sé si esté abierto entonces aquí te recomiendan que marques no está buenísimo porque entonces ya sé que aquí podemos de hecho en la inorgánica como pues no tiene restos de comida ni nada voy a meter la mano entonces voy a hacer otro bote en donde pongamos el cartón el aluminio las latas el pet el hdp y pues estos envases tipo pedialit entonces eso está súper bueno y bueno aquí te dice varios o sea este varios lugares en donde puedes reciclar y me encanta es una plataforma gratuita te dice en los centros de reciclaje que hay en la ciudad donde estás y te dice los horarios o sea te viene toda la información y la verdad es que creo que es algo bastante útil y lo que les decía aquí en tijuana vean no hay tantos centros de reciclaje como en cancún en cancún hay más y yo creo que si me acerco un poco más este pues reciben más cosillas por ahí está bastante padre la verdad estoy muy orgullosa de mi cancún sitio y pues bueno entonces este voy a estar buscando yo creo que es esta pero voy a ver y voy a ver con mi amiga penny que ya vive aquí a ver con le queda más cerca pero pues es una buena opción para pues para hacer algo mientras mientras viajas el reciclaje es buena idea claro que pues comprar granel y todo pero al final hay veces que no se puede yo ahorita no puedo y este o está más complicado ahorita es el único día que tengo bueno no ya hoy empieza la producción entonces voy a estar o vamos a estar muy con mucho trabajo entonces pues está esto facilita mucho las cosas así que pues los invito a que hagan reciclaje y que reciclen a donde vayan no es tan complicado solo es quitarse un poco la flojera tener como este ánimo o esta inquietud de hacer algo y por ejemplo este pues yo yo no soy yo soy cero radical o soy cero que que impongo nada entonces yo solo doy la opción aquí por ejemplo pues con la basura la verdad es que en marca aquí en la empresa que trabajó en la productora pues todos son súper o sea nuestro jefe es muy el director es muy muy ecologista entonces eso ayuda muchísimo y pues o sea nadie no es como que tengan estas prácticas y pues soy la única loca entonces solamente es pues decirles que te ayuden y enseñarles pero no o sea si no lo hacen pues no es como que lo regaño lo señaló o algo así y pues los empiezas a involucrar y ya poco a poco entonces no necesitas gritarle a nadie ni decirles que tienen que hacer algo solamente empezarlo a hacer tú y la gente solita te ayuda y nada más es como transmitirles un poco el gusanito así que les quería compartir eso espero que les ayude espero que les guste espero que lo puedan hacer y espero que pues les haya explicado bien así que pues bueno amigos estos son algunos tips que puedes aplicar de viaje y pues nos vemos en la siguiente soy yo si zamora esto fue con él cuídense